Llegar contento después de 30 años, tocando con una banda es como lo más importante, ¿no? Desde que entró Taola el proceso creativo ha estado muy efervescente y pues yo creo que una banda que está componiendo y que está grabando es una banda que está viva, ¿no? Yo no creo en eso de vivir de los viejos éxitos, ¿no? Sería muy difícil quitarle el trono al son del dolor o a cara de pisa y todo eso. Todos los chavitos la cantan, ¿no? Entonces crecen con esa rola y eso nos da el gran regalo de ver a las familias completas en los escenarios y no de tener un escenario lleno de cabezas grises, ¿no? Entonces es muy padre, es el regalo más grande que yo creo que uno puede tener porque estás viendo cómo vas trascendiendo generación tras generación. Para mí un concierto que fue muy, muy importante fue en el Vive Latino, cuando regresamos después de 5 años de estar fuera de los escenarios. Yo creo que ahí nos hizo click, este, pues que Cuca era más que el ego de 4 fulanos, ¿no? Que Cuca era la banda y en cuanto salimos al escenario nos dimos cuenta esto va a seguir hasta que ellos quieran, ¿no? La primera plática que se dio de esto fue con Carlos Avilés el día que lo conocí y nos preguntábamos, ¿pero qué pasó con el rock and roll, no? Porque estaban haciendo el death metal y luego estaba el soda estéreo a todo y grupitos así como que de guitarras muy limpias y muy melódico y mucho tecladito. Y dijimos, bueno, pues vamos haciendo una banda, caer en un punto medio, ¿no? Que sí es una banda muy pesada que tenga influencia de Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple que, pues, de ahí sentimos que venimos de Easy Dizzy. Y el primer ensayo que tuvimos fue Carlos Avilés, Bola Domene y yo. Y después ya Carlos, este, invitó a Nacho y a Galo porque sí nos interesaba que fuera, que fuera divertido, ¿no? Porque casi todo lo pesado, pues, es más introspectivo y más... Queremos algo pesado pero divertido. La cucaracha se me hace como el animal que va a existir por siempre, como el rock and roll. Pero más que nada fue mi tía Cuca, una tía que me caía muy mal y que odiaba el rock y que dije, le va a caer. O sea, se va a retorcer cuando sepa que le puse cuca a esta banda que menta madre y todo este rollo. ¿No? Pues, la fonética, cuca, algo corto. Básicamente es mi tía Cuca y las cucarachas. Ok. Pues, el del escenario es un personaje, así como Alice Cooper tiene su personaje y como Rob Zombie tiene... Es un personaje, de repente al principio te la crees que eres tú, pero todo cantante, que todo frontman, este... tiene que crear su personaje, ¿no? Este... Yo soy muy callado, muy tranquilo, este... Nada que ver con el bocón, este... saltarín del escenario de Cuca. Me encanta coleccionar, este... Me gusta coleccionar monitos de terror. Este... No lo puedo hacer a la escala de Memo del Toro. Sí, cada vez que viajo siempre... Yo más que andar buscando ropa y esto, pues ando buscando... El monito de Drácula, el monito de... El monstruo de la Laguna Negra, que es uno de mis favoritos. Tengo un pequeño cine en mi casa, con una buena colección de películas de terror. Hay dos monotipos, que este... Que yo ni me acordaba que Memo los tenía, no sé si... Si me los compró, o si se los regalé algún día. Este... Y está lo que es el diseño del artefacto de Kronos, que yo diseñé la parte superior, pues la cara. O sea, eso fue muy divertido, fueron muchas pláticas con Memo para... Lograr, este... Llegar a eso, y es algo de lo que estoy muy orgulloso.